En esta oportunidad vamos a hallar el intervalo de solución de x, es decir, los valores que puedo usar donde está la variable x, que al sustituirlo ahí, el resultado de todo esto va a ser mayor o igual que menos 1. Pero hay un detalle, por ser una inequación basada en una desigualdad, tú en este caso no puedes pasar multiplicando todo este denominador al lado derecho de la inequación, porque tú no sabes qué valor tiene x que pueda alterar este símbolo de acá. Por ello, en vez de pasar multiplicando este término para allá, lo que hay que hacer es que todo lo que está a tu derecha lo vas a pasar a la izquierda y vas a factorizarlo. Al pasar el menos 1 a la izquierda tendríamos x al cuadrado más 3x más 16 sobre 4x menos 6 y hay que sumar el 1 porque el menos 1 pasa positivo y esto va a ser mayor o igual que 0. En este caso tenemos entonces que sumar estos dos términos. Tendríamos que aplicar en este caso, si deseas, lo que es la suma cruzada. Multiplicamos los numeradores de forma diagonal con los denominadores y luego multiplicamos los denominadores. Al multiplicar entonces el 4x menos 6 por 1 de acá, observa que el denominador sencillamente va a ser 4x menos 6. Al multiplicar este término por 1 nos va a quedar intacto x al cuadrado más 3x más 16. Y a eso le vamos a sumar, en este caso, el resultado de multiplicar 1 por este denominador completo, que sería 4x menos 6. Ahora, al tenerlo como una sola fracción, esto va a ser mayor o igual que 0. Observa que en el numerador, por tener una suma aquí, donde está esta suma del medio, tendríamos entonces que sumamos los términos que están en el numerador y por ello te puedes olvidar de estos paréntesis de acá. Y no altera absolutamente nada ese signo positivo porque al final quedaría toda esta expresión. 3x más 4x nos daría 7x, mientras que 16 menos 6 nos daría 10 positivo. Y el x al cuadrado que está aquí, observa que en el numerador quedaría x al cuadrado más 7x más 10. Te puedes olvidar de todo este término. Ahorita copiamos otra vez el denominador que sabemos que era 4x menos 6. En el numerador observa que es x al cuadrado más 7x más 10. Ahora nos vamos a olvidar de esta expresión. En el denominador ya tenemos un solo término. En el numerador observa que tenemos un polinomio de segundo grado y tenemos que factorizarlo. Te recuerdo como vimos en polinomios que serían dos paréntesis, colocamos la x en cada uno, este signo lo colocas acá y este signo lo colocas, el resultado, disculpa, la multiplicación de este por este, sería entonces más por más nos daría más. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den 10 y que sumados nos den 7. Observa que sería el 2 y el 5. 2 más 5 es 7 y 2 por 5 es 10. Por lo tanto, esta sería la factorización del numerador, obteniendo entonces que toda la expresión inicial sencillamente es x más 2 por x más 5 entre 4x menos 6, mayor o igual que 0. Y esta es la expresión que vamos a analizar por medio del cementerio. Entonces, nos vamos a olvidar de todo esto de acá. Voy a mudar un poquito esa expresión para acá arriba. x más 2, dijimos que era esto, por x más 5 entre 4x menos 6, y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Observa que podemos hacer el cementerio al igual que en los videos anteriores, porque al tenerlo factorizado, imagínate que tú tomas x igual a 1. Si colocas 1 aquí, aquí y acá, en el numerador vas a tener un resultado para el primer paréntesis, un resultado para el otro paréntesis, y en el denominador vas a tener un resultado, que al final, si tú quieres saber el valor, pues sacas la cuenta, pero si quieres el signo, en el numerador multiplicas los signos, y el signo del denominador también se va a alterar, y por ello, al tenerlo factorizado, tú lo que haces es hacer, valga la redundancia, el estudio de los signos. Por ello, vamos a aplicar en este caso, nuevamente, el cementerio. Trazamos para esta expresión que tenemos acá, nuestra recta real, donde vas a colocar las raíces, para este término que es x más 2, la raíz sería menos 2, porque de hecho, es este con el signo contrario, o puedes también pensarlo, que es el número que al colocarlo aquí en la x, este término se hace 0. Para este caso es menos 5, y para este caso, si no lo ves de una vez, te invito a que hagas lo siguiente, 4x menos 6, te preguntas, ¿cuándo eso es igual a 0? Pues despejas la x, 4x sería igual entonces a 6, el 4 que está multiplicando la x, pasa dividiendo al 6, y 6 entre 4, al simplificarlo, te daría 3 medios, y así tienes la raíz. Ahora, aquí lo que haces es colocar de forma ordenada, las raíces que sabíamos que eran menos 5, el menos 2, y por último tendrías el 3 medios, que por si acaso es 1,5. Ahora, para poder sacar entonces aquí, el cementerio, trazamos nuestras líneas verticales, y acá colocamos nuestros términos, x más 2, línea horizontal, x más 5, vuelve la línea horizontal, y por último el 4x menos 6, y colocamos nuevamente nuestra línea horizontal. El número que hace este término 0, es el menos 2, el signo que tiene la x es positivo, por lo tanto, a la derecha colocas ese positivo, y a la izquierda el signo contrario. Para el x menos 5, el número que lo hace 0, es el, perdón, x más 5, el número que lo hace 0, es el menos 5, el signo de la x es más, por lo tanto, ese signo lo colocas a tu derecha, de la brecha que cambia el signo, y a la izquierda colocas el menos. Ahora, para el 4x menos 6, el número que multiplica la x es positivo, es decir, el signo que tiene la x va a ser más, por lo tanto, te paras en la brecha que hace el cambio del signo, que es 3 medios, que ese es el número que lo hace 0, y para la derecha sería positivo, y para la izquierda va a ser negativo. Al final lo que hace es que, para cada intervalo, multiplicas los signos de verticalmente, al igual que en videos anteriores. En este caso tenemos 3 negativos multiplicándose, cuyo resultado al final aquí va a ser negativo. Ahora, aquí en el término, de este término, de menos 5 hasta el menos 2, tenemos 2 negativos, y el resultado sería positivo, aquí sería negativo, y aquí sería positivo. Observa que nosotros queremos que esto sea mayor o igual que 0, por lo tanto, te vas a quedar con los términos que son positivos, y observa que eso sucede, desde menos 5 hasta menos 2 entonces, y desde el 3 medios hasta infinito. Al escribir la solución del ejercicio, te quedarías aquí al final, que eso va a ser igual a los valores, la solución del ejercicio va a ser igual a los valores desde el menos 5, hasta el menos 2, y ahorita observa que por ser mayor o igual que 0, vas a tomar esos dos números en cuenta, porque en este caso, si interesa que la expresión, los valores que tú tengas acá, sean las raíces de los términos del numerador, porque detalla que si tú tienes 0 entre cualquier número, no importa lo que tengas aquí abajo, puede ser cualquier valor, vamos a suponer que es un 2, 0 entre 2 es 0, por lo tanto, tú puedes permitir que el numerador sea igual a 0, al permitir que el numerador sea igual a 0, entonces, lo que haces es escribirlo aquí cerrado, porque el ejercicio te dice que sea mayor o igual, ahora, al ver el denominador, 4x menos 6, se hace 0, dijimos en 3 medios, y resulta que el otro intervalo, es de 3 medios, hasta infinito positivo, el infinito siempre es abierto, pero detalla algo, 3 medios está en el denominador, si tú usas el 3 medios, aquí se hace 0, y un número, por ejemplo, 3 entre 0, no tiene solución, es indeterminado, por ello, tú no puedes permitir que el denominador sea 0, es decir, que ese 3 medios, así tú tengas aquí mayor o igual, ese 3 medios, no lo puedes usar, y por ello escribes abierto, y al final, unimos las dos soluciones, en conclusión, cuando tú tengas una expresión algebraica, que tenga una fracción, donde en el numerador tiene ciertos términos, y en el denominador otros, si aquí te dice mayor o igual, o menor o igual, tú vas a escribir cerrado, las raíces del numerador, y las raíces del denominador, siempre van a estar abiertas, ahora, si la expresión fuese mayor que 0, por ejemplo, a todo el mundo le pones paréntesis, sin tener que estar evaluando nada, por ello, desde menos 5 hasta menos 2, unido, desde 3 medios a infinito, son los valores que hacen que esta expresión sea mayor que 0, que recuerda que es esta misma que tenemos aquí arriba, por lo tanto, los valores desde menos 5 hasta menos 2, aquí lo podemos escribir así, desde menos 5 cerrado, hasta menos 2 cerrado, y desde 3 medios abierto, hasta infinito abierto, son los valores que tú lo sustituyes acá, y el resultado entonces, te va a dar mayor o igual que menos 1, y el resultado, y el resultado, Gracias.